se llama orgánica. Mientras tanto las personas con discapacidad mantienen su vigilia en la Plaza San Francisco con los detalles en vivo desde el lugar Elvia Moya. Adelante. Querida Gabriela Oviedo, sí, en San Francisco. San Francisco, la Plaza Mayor, convertida en un gran alojamiento. Aquí están las personas con discapacidad. Han llegado con sus sillas de ruedas, sus muletas, sus carpas, sus banderas, todo lo que trajeron durante esta marcha tan larga que cumplieron. Hay gente de todos los departamentos, nadie está ausente. Estamos con Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba, Tarija, La Paz, por supuesto, que encabezó también estas caravanas. Decirte que acá hay un gran expectativa porque mucha gente le está trayendo ayuda a estas personas que lo necesitan. ayudan alimentos, frazadas, ropa abrigada, porque aquí el frío es muy grande. Vamos a hablar con alguna de las personas que está acá en este grupo. Señora, ¿de dónde viene usted? De Chuxaca, de Sucre. ¿Y cuántos días le llevó la marcha? ¿Mes y medio? Sí, ya son 35, una semana en vigilia. Estoy 45 días fuera de mi ciudad. ¿Y añorando la familia? Sí, aunque ya me he independizado, pero siempre están llamándome, estamos informando cómo estamos y todo eso, sí. ¿Qué es lo que usted más quisiera en estos momentos, desde Chuxaca para toda Bolivia y el mundo? Todo el mundo está pendiente de estas personas, de esta marcha. Quisiera que se pronuncien las organizaciones, las personas, y intercedan pues ante el gobierno para nosotros. Creemos que nuestro pedido es justo, es un derecho, y eso nos va a permitir comprar nuestra caña de pescar, como dice el mismo presidente, ¿no? Con eso vamos a vivir mejor. Cómo no. Gabriela, tú ves esta concentración sin ningún orden, pero con mucho calor humano, sobre todo que los paseños los han recibido con mucho cariño y expectativa, y rogando que esta situación nos llegue a mayores y que el gobierno pueda ceder en algunos de los puntos que ellos tienen. Compañeros.